¡Suscríbete! Hello, 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 hello a todo ese público bello y hermoso de este extraordinario programa Zona Neutral, señores, Zona Neutral a través de Neutral FM. Neutral FM, señores, es la mejor forma de usted transmitir sus ideas, señores. Estamos aquí un servidor, Marcos Antonio García, y estamos felices y agradecidos de nuestro Dios, el cual es todopoderoso, el cual nos permite, por su amor y su misericordia, estar un martes más aquí en ese extraordinario programa Zona Neutral. Queremos agradecer a cada una de esas personas que siempre están en sintonía en este toque de queda de todos los martes. Saludito especial para todas nuestras personas de Colombia, la de Ecuador, Estados Unidos, con Érico. Señores, estamos internacional, gracias a Papá Dios. ¡Excelentísimo, señores! Queremos agradecerle de verdad por ese apoyo. Recuerda siempre suscribirte y compartir este programa con la mayor cantidad de personas posible, señores. Vamos a iniciar este programa como tenemos ya de costumbre con nuestro tiempo de reflexión. Así que, Olman, ¡póngame el bumper! Bien, en esta ocasión me gustaría hablar de un ave muy querida y amada por muchos, por otros también es aborrecida. Quiero hablar del ave de las águilas y no es las águilas ibaeñas. Hay una historia o hay ya unas informaciones que han brindado, según los expertos ya en esta área, que las águilas cuando van a cobijar sus nidos, pues lo primero que hacen es meterle debajo ramas secas, espinas, hierbas secas y plumas por arriba. Con la intención de que ya cuando sus aves ya estén ya un poquitos grandecitas, pues le quitan la pluma y le quitan ya todo esto que cobija lo que es las ramas secas y las espinas, con la intención de que estas aves, pues se lancen al vacío y así emprendan el vuelo. Bien, entonces según los expertos, cuando ya estas aves pues no quieren tirarse o no quieren lanzarse por sí solas, pues las madres las empujan al vacío y así ya puedan volar y puedan ya buscar sus horizontes. Según los expertos, muchas de esas aves no logran ya alzar el vuelo, otras caen, muchas aves, ¿verdad? También lo que hacen que antes de caer al vacío, lo que la cogen nuevamente, la suben y vuelven y la lanzan hasta que estas aves pues emprendan el vuelo. Entonces, me llamó mucho la atención esta y quise traerla acá con la acción porque quiero llevarla ya al plano ya que, ¿verdad?, a lo vivido o a nuestra rutina diaria y quiero hacer una pequeña comparación y es que las aves yo las puedo ver como la vida, como las madres, los trabajos, los empleos, los jefes, el nido lo puedo ver como ya nuestra zona de confort, nuestra comodidad, las cosas que a nosotros nos gustan, las cosas que a nosotros nos agradan. Y muchas veces nosotros nos hemos visto ya en la situación en lo que la vida no ha tenido que empujar, no ha tenido que expulsar de nuestra zona de confort, muchas veces estamos en un lugar en el cual nosotros sentimos de que nos están empujando, de que nos están maltratando, de que quizás están poniendo carga sobre nuestros hombros, la cual nosotros no podemos soportar. Y yo quiero decirte y quiero traerte esta pequeña reflexión para decirte que esas cosas muchas veces son necesarias en nuestra vida. Muchas veces la vida nos impulsa, nos impulsa a cosas difíciles para traer de nosotros algo mucho mejor. Hay algo que siempre me gusta mencionar en este tipo de reflexión y es recordarle a las personas de cómo es el oro antes de ser brilloso, antes de ser verdad, con ese brillo y ese esplendor. El oro yo no lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo face to face en persona. El oro según lo que he visto en las redes y según lo que me cuentan, es una piedra negra antes de ser procesada. Luego que la procesan, que la pasan por el fuego y entre otros procedimientos, pues entonces es donde empieza a brillar. Muchas veces nosotros no queremos pasar por momentos duros, por momentos difíciles. Y quiero decirte en esta noche de que esos procesos, de que esas cosas que a veces a nosotros no nos gustan, son necesarias en nuestra vida. Para nosotros poder llegar a la meta, para poder llegar hasta la cumbre, primero tenemos que escalar y tenemos que pasar por momentos difíciles para después cantar victoria en nuestra vida. Señores, de esta manera le damos inicio a este extraordinario programa Zona Neutral. Pero no te muevas porque en breve minuto volvemos con nuestro invitado especial. Así que Old Man, ¡let's go! Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 bellísimas así como ustedes me ven siempre es porque voy a Angélica Salón de Belleza si usted quiere el cuidado para su pelo mantenerlo bonito, saludable en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano que debo hacer para cuidar mi pelo todo ese tipo de procesos, muchas personas dicen que no puede darse colores claros por el sol, todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica, usted la contacta en el 829-522 4410 estamos en la calle Primera del sector Holguín Santo Domingo Oeste Angélica Salón de Belleza y recuerden señores Daranger's Vacation, por ahí viene ya cerrando las clases, los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes quieren hacer cosas usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Daranger's Vacation porque ella le va a tener unos combos súper súper interesantes ofertas combos familiares facilidades de pago que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande todo eso usted lo puede conseguir siguiendo en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287 Daranger's Vacation viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios y señores hacerse cualquier tipo de proceso bucal ya sea profilaxis ortodoncia obtener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza belleza y natural tiene que ir al consultorio de la doctora Mireli Siri ahí usted va a estar en manos de experto que su dentadura se mantenga bonita cuidada prevenir cualquier situación también no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo bien señores ya estamos de regreso a este tu programa Zona Neutral así que yo te invito de que te suscribas a este programa y como siempre te lo digo compártelo con la mayor cantidad de personas posible y te aseguro de que esa persona te lo va a agradecer señores ha llegado el momento esperado el momento especial el momento que de presentar pues a nuestro invitado de hoy ya la mayoría de las personas o el público de Zona Neutral pues lo conoce es un joven ya esforzado un joven que es amante de Dios es ingeniero señores y está súper preparado ya el joven que le voy a presentar es de la casa ya ha venido varias veces aquí pero una vez más está en las instalaciones de Neutral FM apoyando este extraordinario programa de Zona Neutral el ingeniero evangelista y maestro Juan Ariel Brito señores excelente Ariel bienvenidos una vez más aquí a Neutral FM buenas noches Dios bendiga a todo ese público de Zona Neutral que nos está sintonizando en vivo y los que van a ver el programa en diferido también muy buena noche Dios le bendiga no se mueva de ahí porque usted va a ser bendecido hasta los ruedos del pantalón esta noche si así es así es entonces hoy tenemos un tema Ariel llamado los cristianos en tiempo de navidad de navidad estamos estamos en navidad y en república dominicana no solamente en esta época se habla de navidad también se habla de pelota hay si ese es el tema por el que la mayoría discuten muchos se lo disfrutan y al final todos quedamos siendo amigos si si así es ya arrancó el round robin y arrancó en pie que ya ustedes saben 18 carreras entre los dos juegos anoche ay mi madre yo me perdí eso yo me perdí eso esto está que arde si señores se está hablando mucho lo que es de pelota y también yo veo que hoy han salido un relleno de fanáticos de fútbol yo no entiendo yo no entiendo escuchen esto a Binader le diera como hacer algo invertir en esa persona porque si tenemos tanta gente que saben de fútbol bueno vamos a invertir para que haya una selección buena aquí caramba para que no estemos apoyando a Argentina para que apoyemos a la República Dominicana porque yo bueno el invitado que trae la semana pasada el pastor Wilfrido Ramos me hizo una pregunta de que si a mí me gustaba el fútbol yo le dije bueno en verdad aquí en República Dominicana eso no se da mucho aquí no se habla de fútbol aquí lo es Aguil y Licei eso es lo que se menciona aquí varón pero yo no sabía que aquí había tantos fanatismos del fútbol ganaron esta gente antes de ayer creo que fue y eso es un boom todo el mundo subiendo estado todo el mundo subiendo pero ya donde salieron esta gente yo nunca lo había escuchado ni hablar de fútbol ni nada de eso pero bueno señores entonces el tema que tenemos hoy es con relación a los cristianos en tiempo de navidad aprovechando ya la época navideña y también miren por lo menos pueden ver aquí como está Neutral FM agradecemos a las personas a los administradores las personas encargadas que nos pusieron a Neutral FM señores bellísimos como ustedes pueden ver esto aquí está preciosísimo producción allá abajo está aplaudiendo y está cogiendo ya en la supayola la parte de afuera también está hermosísimo señores así que yo te invito de que des un paseíto por acá venga des un paseíto escríbanos por whatsapp escríbanos por dj y des un paseíto por acá por Neutral FM y Neutral FM lo va a recibir con mucho agrado con mucho amor porque Neutral FM es del pueblo señores eso es del pueblo y para el pueblo así es señores entonces hablando de navidad me gustaría hacer un comentario me enviaron o pude ver que por el grupo de la familia hoy enviaron un video un poco jocoso verdad porque le pusieron que las canastas del grupo iban ahí en ese camión y se la acabaron de robar muchos comenzaron a reírse y a ser verdad partícipe de esto y a compartir y yo en verdad no dije nada porque me sentí un poco avergonzado me sentí como un poquito mal a ver como esas personas sin bueno producción puede aquí no puso el video ahí podemos ver miren miren como están las personas miren el camión se detiene en medio de un tapón y ellos aprovechan el momento para saquear y robarse esas canastas navideñas o sea y lo que a mí me indigna es que ahí puedo ver personas que quizás son padres que quizás son abuelos quizás son hijos son verdad personas serias supuestamente y miren como están siendo partícipe de ese robo de ese atraco porque eso es un robo a plena luz del día entonces me indigna porque muchas de esas personas son de las que se quejan de la delincuencia de los atracos que el señor presidente que qué es lo que vamos a hacer con los robos con la delincuencia y ellos mismos la misma persona que se quedan de esto son los que están siendo partícipe de estas cosas ahora mi pregunta es con qué ejemplo con qué ejemplo verdad o con qué valor tú te atrevas a decirle a un joven o a tus hijos de que no roben de que no atraque con qué ejemplo y con qué valor tú le puedes enseñar a tus hijos de que robar es malo de que es malo donde tú estás viendo o tú estás siendo partícipe de este atraco en este día también me enviaron un video de la compañía Arroz Pinco donde las personas un camión que se accidentó el camión se accidentó hubo un accidente en la autopista Duarte un camión de los Arroz Pinco y las personas en vez en vez de apoyar el chofer y las personas que iban ahí de brindar los primeros auxilios las personas lo que hicieron fue que se detuvieron a robarse el arroz las personas se detuvieron fue a robárselo a los sacos de arroz y a mí me dio vergüenza y me llenó de mucha impotencia al yo ver cómo este camión de la compañía Arroz Pinco Pimentel y Compañía se accidenta y las personas en vez de brindarle los primeros auxilios lo que comenzaron todo el mundo a robarse el arroz y a llamar familiares para que vengan a robarse el arroz y entonces me llena de impotencia porque esas son las personas que hablan de los atracos esas son las personas que hablan de los robos esas son las personas que van a un cuartel cuando lo atracan o cuando le roban a poner denuncia a decir que las autoridades no están trabajando donde ellos son los primeros atracadores y los primeros ladrones porque a mí nadie me puede decir que eso no es robo a mí no hay ese que me diga que un camión de arroz que se accidenta usted tiene el derecho de usted robarse esa mercancía para mí eso es robo y yo entiendo de que las autoridades deberían de tomar carta en el asunto yo como presidente de la República Dominicana o con algún cargo de lo que muchos políticos tienen yo agarro ese video y siendo personas que yo vea y robándose su arroz todo lo mando a buscar y lo mando a trancar porque eso es un robo porque usted no sabe el esfuerzo que esa compañía está haciendo para transportar ese arroz de un lugar a otro o esa mercancía transportarla de un lugar a otro para que usted venga a aprovecharse de un incidente o de un accidente y robarse esa mercancía mire como estamos estamos viendo ahí esas personas robándose esas canastas navideñas que quizás esas canastas iban dirigidas hacia un barrio o un pueblo o algo así que estaban necesitadas o alguna compañía y quizás esas personas que necesitaban esas canastas familiares se quedaron esperando porque un reguero de indigente le dio el deseo de aprovecharse de esa oportunidad o de ese tapón que había ahí para robarse esas canastas navideñas que tú tienes que decir Brito viendo como está nuestra sociedad mira algo muchas veces nosotros vemos eso porque sucedió en un barrio quizás y lo lamentable del caso es que quizás esas personas no necesitan eso no tienen no le hace falta eso en su casa y lo penoso del caso es que no va a llegar a la persona que realmente lo necesita la persona necesitada y eso es lo que uno ve pero y lo que hacen el saqueo de manera silenciosa que toman lo mejor para ello y no llega a la persona que de verdad le hace falta personas que quizás se acostaron sin cenar anoche o personas que no van a tener una noche buena este 24 porque no tienen de donde sacar si si no porque porque es como estábamos diciendo ahora mismo quizás esas canastas iban dirigidas hacia unas personas específicas verdad quizás venían para acá mismo para mi sector para mi barrio y que donde hay muchísimas personas necesitadas y esas personas quizás estaban contando con esas canastas pero que pasa que ahora el 24 de diciembre van a tener que comer nada con vacío porque porque a un regreso de gente de personas que supuestamente son serias de una población verdad de que se vive quejando de los atracos pero ellos son los primeros ladrones porque todo el que es todo el que participó ojalá y este video se corre la voz y este video se comparta y que pueda llegar en que sea a la mitad de las personas que estaban ahí robándose esas canastas y también a los que se robaron los que se aprovecharon del accidente del arroz pinco si pueden ver este video yo Marco Antonio García estoy aquí para decirle que usted es un ladrón con todo el respeto que se merece las personas de acá de este programa de zona neutral que sé que quizás no estaban ahí si estaba ahí también usted es un ladrón o sea eso en verdad no lo veo justo porque yo estoy seguro de que si eso hubiese sido en otro lugar verdad y esas canastas iban para ese pueblo esas personas iban a ser la primerita que se iba a estar quejando verdad porque cuando cuando esa otro que se le está pasando el mal o que le están causando el mal nosotros nos sentimos bien porque el problema no es de nosotros ahora cuando el problema lo tenemos arriba ahí queremos quejarnos ahí queremos hacer videos señor Luis Abinabel que usted va a hacer con la delincuencia donde ellos son los primeros delincuentes pero ese no es el tema el tema de hoy es los cristianos en tiempo de navidad cristianos en tiempo de navidad Ariel entonces viene pregunta verdad porque habiendo tanto la gente me tienen indignado pero ok viene pregunta en vez de nosotros hablando de las cosas que están aconteciendo de los robos y los atractos que están pasando la gente que se están robando la canasta y los arroz porque tú eliges hablar de los cristianos en tiempo de la navidad mira la primera razón pues yo tengo dos razones para elegir el tema la primera razón es porque la mayoría de nosotros los predicadores y maestros decimos tal o cual cosa es malo o tal o cual cosa es pecado pero no tenemos la respuesta de por qué es penoso que tengamos un grupo de predicadores en los púlpitos que no estudian no investigan no indagan y solamente dan respuesta por impulso sí sí entonces me escribió alguien en días anteriores hablando de la navidad y me dice que alguien la censuró porque le estaba celebrando la navidad y le dijo que era una mundana que era una pagana porque estaba celebrando la navidad y porque hablaba de la navidad pero sin embargo después la vio en un estado en una cena navideña wow y la vio con un cintillo de reno digo pero y cuál es la doble moral entonces entonces la segunda razón por qué elegir este tema es porque la mayoría por no decir en un grupo grande de cristianos cuando llega esta fecha se aparta del señor toman una vacacioncita y vuelven en enero alguien me dijo en día anterior eso es porque son jóvenes yo me he pasado toda mi juventud en el evangelio y nunca he hecho esto y venimos a decirle a esas personas que hacen eso que se apartan en diciembre para volver en enero para darse su bonche que nosotros como cristianos podemos gozar la navidad de otra manera no como lo hacen los mundanos pero la vamos a gozar en cristo y que la biblia dice que rueguen porque vuestra huida hablando sobre el fin del mundo no sea en invierno miren la navidad es en invierno y ni en día de reposo no solamente cuando habla de día de reposo se refiere el sábado porque todo el mundo entiende el día de reposo sábado también habla de los días de fiestas esos días de fiestas que hay en estas fechas que la persona lo toman para beber para tomar para comer para casarse mucha gente reguero de gente casándose ahora en diciembre oh pero Roberto se casó ahora en diciembre caramba Roberto y María Paula se casaron varón oh pero wey para que tú veas en pleno diciembre en pleno diciembre para que no no lo afecte el frito entonces la biblia dice rueguen porque no sea un día de reposo y dice que será como en los días de novia estaban comiendo que se hace ahora se comen mucho estaban bebiendo que se hace ahora beben mucho y dándose en casamiento se casan casándose y dándose en casamiento la gente se está casando porque parece que Dios le reveló a muchos cristianos que Cristo viene en el 2023 demasiado demasiada joda ay Dios mío entonces y uno seco y uno seco entonces eh mis hermanos no se desenfoque de la salvación de su alma no se desenfoque de Dios porque este mes llegue usted va a aprender hoy que nosotros podemos celebrarla de manera espiritual no de manera pagana porque si usted se apartó acuérdese Cristo viene Cristo viene oiganme cuando usted piensa en apartarse Cristo viene ay papa entonces Ariel muchas personas según lo que estabas comentando muchas personas aprovechan diciembre como para para coger una vacación colectiva para tomarse un rececito cojase las vacaciones peores que en la empresa donde usted trabaja aquí en Evangelio entonces estaba mencionando eso y yo creo que en verdad eso pasa eso pasa mucho pero entonces tú nunca te has tomado una vacación en diciembre en diciembre nunca gracias al señor mira incluso cuando una persona se convierte de nuevo dicen le doy hasta diciembre si si siempre pasa eso por la tendencia hermano de que muchas personas se toman ese rececito en diciembre y se apartan para tomarse su vino para tomarse su ponche y para andar en glotonería la Biblia nos dice que no debemos andar en glotonería yo creo que todo nosotros lo podemos todo no es lícito pero no todo nos conviene todo a la justa medida siempre y cuando sea para la gloria de Dios y glorifiquemos a Dios con esto nosotros podemos maestro entonces una pregunta yo lo escuché hablando de glotonería si es una persona glotón a una persona glotona es una persona que come en exceso hay personas a veces que están comiendo y no es suficiente repíteme eso otra vez porque producción tiene que escuchar eso producción tiene que escuchar eso repíteme es que es lo que una persona glotona una persona glotona es una persona que come en exceso y yo es una persona que no se conforma con el plato de comida de él tiene la jena también sigue hablando señor estamos en un compartir de empanadas a todos nos toca de a dos empanadas y ellos quieren tres no me castiguen así por favor entonces hay muchas personas que quieren comerse todo el 24 y no dejar nada para el calentado del 25 tú sabes lo que es ahora entonces comen como si fuera su último día no coman así así que ya ustedes saben wow dios mío esto está bueno señores y todavía no es policial así que señores por favor comparte comparte este programa tú es la mayor cantidad de personas posible créanme esa persona se lo va a agradecer esto está bueno señores entonces brindo verdad ya me trontaba de la cosa porque yo tenía pensado el 24 varón a mí me dijeron en el compartir la familia que te toca tres pollos digo me imagino que de esos tres pollos hay uno para mí y dos para la familia digo yo pero ya varón tú me aporta la cosa difícil entonces estamos hablando de la navidad señores vale destacar que hacen como dos semanas o tres semanas también traemos al apóstol Samuel Samuel John lo traímos acá para hablar también con relación a lo que es todo de la navidad también el maestro acá pues también ya teníamos esta invitación para hablar del tema pero con algunos puntos diferentes verdad entonces ya que estamos hablando de la navidad verdad hay que hacer la pregunta básica que es la navidad la navidad la navidad es nacimiento es una fiesta que usamos para celebrar el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y más que celebrar un nacimiento físico pues nosotros sabemos que él se hizo carne vino a la tierra sabemos que él no nació 25 de diciembre todavía no se sabe exactamente la fecha los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo ni siquiera con el año hubo un error muchos dicen que nació por esos días de marzo porque lo relacionan con la muerte de Herodes que recuerden que Herodes el grande que fue el que reconstruyó el templo que Cristo conoció él murió luego de ordenar la matanza de los niños recuerden la profecía que decía Raquel que llora a sus niños refiriéndose a la matanza de esos niños por lo que el ángel se le aparece a José en sueño y dice huyan a Egipto entonces ustedes ven que José huye a Egipto para librar al niño de esta matanza que se dio masivamente que todos los niños menores de dos años murieron pero si nosotros reflexionamos en esto no se dio la matanza en el mismo año que nació Jesús puesto que él de acuerdo a lo que le dijeron los magos él calculó dice bueno todo lo que sean menores de dos años posiblemente hayan pasado dos años del nacimiento de Cristo a la matanza se calculó y dijo todos los menores de dos años matenlo y Herodes murió sin saber que el Mesías que había nacido en Belén no había muerto él murió sin saber esto y muchos asocian el nacimiento de Cristo con esta fecha porque él murió en el mes de marzo cuando hubo un eclipse que fue visto desde Jericó por eso lo asocian con esa fecha pero no se tiene con exactitud el dato bien entonces Ariel hay personas que que dicen verdad o también bueno lo dicen y también hay algunos documentos que lo aciertan de que la navidad es una fiesta pagana es una fiesta pagana donde se adoraba al dios del sol que buru mararán que el natalicio y todas esas cosas entonces surge la siguiente pregunta porque entendemos de que de que no se tiene este tipo de informaciones que nos pueda brindar con relación a eso bien claro mira hay muchas personas para hacerte la pregunta hay muchas personas que satanizan esta época porque se ha convertido en una tradición de año tras año y muchos lo asocian con una fiesta pagana que se celebraba el nacimiento del sol coincidió realmente con la fecha en que se celebra la navidad ahora en el cristianismo era el 25 de diciembre ellos hacían muchas fiestas durante todo el mes y terminaba el 25 de diciembre cuando colocaban una antorcha encima de un árbol que representaba el nacimiento del dios que ellos adoraban al sol porque antes adoraban la luna el sol las estrellas los animales había un dios para la fertilidad la diosa del amor y ellos le tenían una fiesta al dios del sol que nacía mucho asocia esta fiesta al nacimiento también de Nicrod pero nosotros sabemos que en el tiempo que existió Nicrod que fue el que empezó la construcción de la torre de Babel no existía este calendario el calendario solar que es el que nosotros usamos y que los primeros en tener un calendario fueron la cultura sumeria que fue un calendario lunar 360 días y coincide que la cultura romana tenía un calendario solar 365 días cada 4 años 366 días que el 25 de diciembre celebraban esa fiesta al dios del sol y por eso muchos han satanizado esta fiesta pero nosotros sabemos que nosotros no estamos celebrando al dios del sol nosotros tenemos el conocimiento de que estamos celebrando no la fecha de nacimiento de nuestro señor jesucristo sino que cristo nació principalmente en nuestros corazones y nos limpió como alguien decía una vez que cristo nació en un pesebre sucio y feo y donde los animales había heces fecales de animales y que se convierte en un lugar limpio porque está esperando la llegada del mesías y así es nuestro corazón nace jesús en nuestro corazón que es un lugar sucio y feo pero él lo limpia así es entonces mira hay muchísimas informaciones o versiones de lo que es la historia de estas fiestas paganas que se hacían a natividad que el dios del sol hay muchísimas versiones y según lo que yo pude leer en una de estas versiones que el papa primero recuerdo su nombre ahora mismo exactamente pero que él se dio cuenta de que como se estaban haciendo estas fiestas paganas y que había mucho descontrol que bebida y que se yo cuantas cosas él lo que aprovechó de que todos los años en esta fecha se hacían esas fiestas descontroladas entonces aprovechó y para cambiar el origen para cambiar la forma extrapoló el nacimiento de jesús para esta fecha entonces para mí para mí por eso yo puedo decir que lo que es la navidad no es no es no es pagana no es una fiesta pagana porque la fiesta que se celebraban en estas fechas si son si era pagana originalmente pero entonces el papa primero o la persona que sea según la porque hay muchísimas versiones cambió ¿verdad? cambió la fecha o extrapoló el nacimiento de jesús que no se sabe la fecha exacta ni el mes hay muchos que dicen el marzo otros que dicen que no pero en fin ese no es el objetivo ¿verdad? pero él extrapoló la fecha y la puso en estos en estos tiempos de diciembre el 25 de diciembre para evitar de que estas personas sigan haciendo estas fiestas paganas entonces en sí en sí no es que navidad es una fiesta pagana es mi verdad es mi punto de vista porque simplemente se puso esta fecha de 25 de diciembre como el nacimiento de jesús ya que no se sabe ni el día ni la hora ni el mes ni el año ni nada de esto en que jesús nació pues vamos a seleccionar un mes y efectivamente fue el de diciembre y el día 25 entonces según las informaciones que yo estuve leyendo el propósito de esta fecha y de este mes fue para como reducir un poquito las fiestas paganas o sea que fue muy buena muy buena práctica y muy buena alternativa y como siempre decimos el fin justifica el medio o sea yo lo veo excelente lo veo excelentísimo y yo comentaba de que muchísimas personas creyentes y no creyentes verdad no creen en la navidad y dicen que Jesús no nació un 25 de diciembre y de eso estamos claro no hay una fecha exacta pero si usted celebra su cumpleaños si usted celebra el día de las madres el día del padre el día del niño etcétera entre muchísimas otras celebraciones ¿por qué no celebrar o seleccionar un mes verdad o un día específico para celebrar el nacimiento de nuestro salvador o sea yo lo veo que de hecho algo que es un dato muy importante que muchas personas dicen que estas fiestas o la navidad no debe ser celebrada entre los cristianos porque las fiestas paganas como dijimos simplemente se puso esta fecha para evitar las fiestas paganas que se estaban haciendo y se lo encuentran mal pero muchísimas personas cumplen año viernes 13 cristiano y los viernes 13 y martes 13 son los días en donde se hace más brujería y más rito satánico entonces tú que naciste un viernes 13 un martes 13 quizás también en los días donde se celebra el Halloween esas cosas entonces sí cámbiate la fecha y no celebra tu cumpleaños porque eso es un día maldito eso es un día donde se celebran muchísimas diabluras pero en fin hice todo este comentario porque ese es mi punto de vista no sé el de nuestro invitado para hacerle la siguiente pregunta Juan Ariel Brito ¿Puede un cristiano un cristiano celebrar la Navidad? Bueno desde tu punto de vista desde mi punto de vista mire yo pedí sugerencias sobre las preguntas que iba a poner para esto y alguien me dijo bueno cuando se habla si podemos celebrar la Navidad estaríamos lloviendo sobre mojado pero a pesar de que el apóstol Samuel John respondió y a pesar de que tenemos respuesta en otros medios todo el mundo quiere saber porque esto como que realce el moro qué espina todo el mundo quiere saber esto pero mire desde mi punto de vista si usted lo ve desde el foco pagano mundano religioso no se come el cerdo no se coma la manzana ese día no la celebre llévemelo para mi casa yo me lo como no lo celebre pero algo que yo aprendí en la Biblia y quiero citar al apóstol Pablo con respecto a este tema la Biblia dice todo me es lícito pero no todo me conviene todas las cosas me son lícitas pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas y el apóstol Pablo con respecto a esto dijo hagan todo para la gloria de Dios y le habló a los corintios en primera de corintios capítulo 8 él le dice si usted conoce usted sabe que nosotros servimos a un solo Dios Jehová nuestro Dios Jehová uno es y que todo el que está en su alrededor adora ídolos lo hace hace su fiesta a sus ídolos y usted tiene el conocimiento y usted se sienta con ellos con personas que no son cristianos y comparte con ellos usted sabe que usted no está pecando porque usted no está adorando a los ídolos de ellos sino que está adorando a su Dios pero por su conocimiento usted puede hacer que otro se pierda porque otro lo va a ver otro que es débil que no entiende y va a celebrar al Dios pagano en ese contexto pero más para adelante dicen en el capítulo 10 usted sabe que ellos adoran ídolos que ellos son idólatras que ellos tienen una tradición pagana y ellos lo quieren invitar y usted quiere ir vaya sin problema y no pregunte por nada por motivo de conciencia a Timoteo le dijo en primera de Timoteo capítulo 4 que todo es santificado por la oración y por la palabra usted el 24 cómase su cena ore por ella y santifíquela lea la Biblia mire como decía Marcos se cambió para aprovechar pues usted que tiene familia que no son creyentes aproveche el momento y diga vamos a esperar que todos estemos reunidos en la mesa para empezar la cena lea la Biblia dele una reflexión un momento de reflexión como empezamos en el programa ore por los alimentos y evangelice su familia aproveche ese momento entonces la Biblia es bastante clara usted no va a pecar aunque ellos le estén sacrificando a los hijos y usted esté compartiendo con ellos porque Cristo dijo no los saques del mundo porque entonces a quien le predicamos si nos sacan del mundo guárdalo del mundo usted es lo que tiene que guardarse del mundo usted no va a hacerse partícipe de las cosas mundanas ellos están bailando y están emborrachándose no se emborrache sino baila usted usted sabe que usted debe glorificar a Dios hasta cuando usted come si usted no tiene para comerse el pollo no se lo coma no coja prestado no se endeude pero si tiene cómaselo claro claro y más que era como decía verdad porque entendemos de que esas personas quizás en esos tiempos hacían su fiesta pagana es verdad adorando otros símbolos pero la intención con la que se hace aquí no es la misma exactamente porque todo como sabemos que también que es igual que el pecado todo es lo que sale de su corazón todo lo que sale de su corazón porque como yo siempre decía hay cosas que para ti es pecado y para mí no exactamente hay cosas que para ti es pecado y para mí no por ejemplo para una persona puede ser pecado usar un reloj porque con la finalidad que se lo compra o con la finalidad que lo compra es comprar de los reloj más caros para que cuando lo vean a él con su rigor de oro brilloso pues las personas entiendan que es una persona que puede que tiene mucho dinero y que las mujeres le caigan atrás pues lo está haciendo con una mala intención y por ende como sale de su corazón maldad el usar ese reloj le es pecado ahora el yo usarlo no es pecado por eso es que vemos que muchísimas personas dios lo reprende o le prohíbe utilizar una cosa o hacer ciertas cosas porque con la intención que lo hace no es buena ni es de agrado a dios entonces de ahí es donde sacamos una doctrina de que a dios no le gusta esto de que a dios no le gusta aquello porque ya dios me reprendió a mí y me dijo a mí que no usar el reloj pero en sí el problema no es el reloj sino lo que sale de nuestro corazón así mismo es con esta fiesta el problema no es la fiesta el problema es con la intención que se hacían esas fiestas ahora la intención de la navidad es compartir unirnos más a nuestra familia que solamente nos reunimos eso da pena y vergüenza que solamente nos reunimos en navidad yo tengo familia que solamente me ven en navidad muchas veces por descuido mío porque ni lo llamo ni lo escribo ni lo visito al igual que también de allá para acá no me llaman ni me escriben entonces por qué no aprovechar el momento ya de la navidad que se celebra verdad ya que tiene muchísimos años celebrándose y aprovechar y reunirnos con nuestra familia como decía ya el maestro acá el evangelista Ariel que aprovechemos ese momento y hablemos de Dios a nuestra familia está bien la intención que quizás se dice es mala pero aproveche ese momento y háblale de Dios háblale de Cristo habla refleja el amor de Dios en ti no comencemos de una vez a decirle que yo no voy para esa fiesta ni voy para ese compartir porque eso no es de agrado a Dios porque ellos quizás no lo van a entender y van a comenzar a crucificar el evangelio bueno señores vamos a una pequeña pausa y en breve minutos regresamos con más de este extraordinario programa zona neutral pero no te muevas porque volvemos en breve así que let's go repuestos el morenito que camina cambio de aceite repuestos nuevos y usados venta de batería y servicio de mecánica en general estamos ubicados en la avenida los restauradores sabana perdida número 56 con los teléfonos 809-590-9579 el morenito que camina el único repuesto que no cierra en sabana perdida pilar especial arreglos de globos y flores globos con helio decoración de cumpleaños desayunos y artículos personalizados envolturas de regalos accesorios y más estamos ubicados en la calle respaldo 13 plaza cuchicuchi local 4A con el teléfono 849-873 3208 síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram y 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 Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio, teléfonos 809-238-0830. ¡Buenos minutos! Pues yo te invito a que te suscribes, activa la campanita y búscame el diferido, que ahí tú vas a encontrar todos los videos, desde el video 1 hasta este, que lo vamos a subir en unos momentos. Así que señores, vamos a continuar con nuestro invitado. Y Ariel, yo escuché, estamos aquí con el evangelista, maestro, Juan Ariel Brito. Y estamos hablando, para las personas que quizás se están entrando ahora, sobre el tema de... Los cristianos en tiempo de Navidad. Cristianos en tiempo de Navidad, señores. Esto está buenísimo. Así que si usted entró ahora, le invito a que le dé un poquito por atrás y empiece a verlo desde cero y le aseguro que no se va a arrepentir. Entonces, Ariel, escuché que estábamos hablando hace unos cuantos minutos atrás de los reyes y de los magos y de ahí es donde viene el famoso nombre de los reyes y magos. El tema de los reyes. Entonces, me llamó un poquito la atención eso y tenía esa pregunta ahí como para hacértela. Yo escucho mucho hablar de los reyes magos y de esas cosas. Háblame un poquito de eso. Mira, una vez yo escribí algo sobre esto. Y yo dije que el que dijo que eran tres, sabe contar. Sí. ¿Por qué digo que sabe contar? Porque los regalos fueron tres. Oro, mirra e incienso. Y el que dijo cómo se llamaban se inventó los nombres. Porque en ninguna Biblia, ni siquiera adventista, ni católica, ni evangélica, en ninguna Biblia están los nombres de ellos. Ni tampoco dice que eran tres. Y tampoco dice que eran reyes. Eran unos, dice, magos de oriente de la Reina Valera, que es la que nosotros usamos. Pero otras Biblias dicen que vinieron unos sabios de oriente. Sí. Y lo que ellos realmente eran astrólogos, que son las personas que adivinan el futuro. Qué boba, qué adoro. Eran astrólogos, adivinan el futuro, observando las estrellas. Entonces, en el libro de Números, capítulo 24, verso 17, apunten esa cita bíblica, por ahí, en su casa, de la boca en su casa. Hay una profecía de Moisés, que le da al pueblo, dice, se verá mi estrella, mas no ahora, y no aquí. Y dice, y saldrá el cetro de Jacob, hablando de que viene el rey de los judíos. Y según algunos investigadores, esta profecía se conocía en algunos países de oriente, como Persia, y otros más. Y que ellos estaban esperando un libertador, pero que ellos estaban esperando un libertador pagano, según su cultura. Y lo que se encontraron fue con el libertador, el rey de reyes, y señor de señores. Y Dios aprovecha, oiga bien, oiga lo que hizo Dios. Dios aprovecha que ellos estén en un arte mágica, pagana y mundana, y que ellos están mirando las estrellas y dicen, vamos a adivinar el futuro. Y lo guía al Salvador para cambiarlo. Que es lo mismo que se ha hecho con la Navidad. Agarramos una fiesta pagana, una fiesta mundana, para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Para cambiar el corazón de piedra, un corazón de carne, como dijo el profeta. Para cambiar la palabra de Satanás profana y mundana por la palabra de Dios. Para que dejemos de orar a los ídolos. Y oremos al Dios verdadero. Eso es lo que se ha hecho. Por eso yo le dije, anteriormente, si usted lo ve desde el foco religioso, mundano, pagano, no celebre la Navidad. No se come el pollo, no se coma la telera. Pero si usted lo hace para glorificar a Dios y para ganarse a su familia, hágalo, celebrelo. Y es como, yo siempre he dicho, no hay que esperar esa fecha para usted comerse un buen pollo, un buen cerdo, o para usted comer manzana. No hay que esperar esa fecha, pero sucede algo. Hay personas que nada más tienen dinero en esa fecha porque hoy 20, hoy 20 de diciembre es la fecha límite que da el gobierno para que paguen el doble sueldo. Y estamos muy próximos al 24, o sea, estamos a cuatro días y la gente aproveche ese doble sueldo, ese dinerito que le entra a entra para comer. Y la Biblia dice en Esclesiastes capítulo 9, capítulo 3, perdón, verso 9 al 13, dice que yo he visto que los hombres, el mayor gozo de ellos es comer y beber y gozar del trabajo. Y he sabido que esto es don de Dios y que esta es la voluntad de Dios. O sea, que a comer se ha dicho. Caramba. A comer se ha dicho, dice el maestro. Claro. Brito, entonces, sí, es algo muy cierto lo que tú decías y es algo que yo no había analizado en algún momento, de que de todos los meses, de los 12 meses que tiene el año, uno de los meses más prósperos es diciembre. Diciembre. Es diciembre. Entonces, imagínese usted que estemos celebrando Noche Buena en enero. ¿Qué enero? Que enero tiene 72 días. Es largo. Y no más lo sincero ahora. Entonces, hay empresas que a la gente le va bien porque su sueldo normal, la regalía pascual y también las bonificaciones llegan todos juntos. O sea, un dinero. Sí. Miren. Y yo estoy como... Miren, señores. Y los que viven en la venta también. No, no. Y saquen en esa... No, señora, es evidente este hombre, este hombre es lo que está hablando, cosas ahí. ¡Munteamelo! Señores, miren, yo estoy, a sinceridad, yo estoy como el menorcito. ¿Te has visto el menorcito por aquí? Dice, di que, di que, di que, cuando le preguntan, di que yo espero que tú vuelvas cuando te den el doble. Dice, ¿qué doble? No me toca. Pero, ¿verdad? ¿Y qué yo trabajo? Yo no trabajo. A mí no me toca el doble, señores. Brito, pero ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? Cuando estamos hablando de los reyes magos, yo pensé, digo, pero miren, acá, en verdad, no eran tres. Ni tampoco eran reyes. ¿De dónde sale la celebración del día festivo del 6 de enero? Los reyes magos. ¡Ay, es otro programa, espérate! ¡Es otro programa! Hay que dejarlo ahí, o es otro programa. ¡Es otro programa! Señores, ya estamos llegando ya a la parte final de este extraordinario programa Zona Neutral, pero no podemos despedirnos sin antes nuestro invitado acá, pues, le dé un consejito o le dé ya una palabra final a todo ese público bello y hermoso de este extraordinario programa Zona Neutral. Así que, la cámara es suya, el micrófono es suyo, licenciado. Ok, ya que hablamos del Día de los Reyes y estamos hablando de los regalitos. La persona aprovecha en la Navidad para dar regalos. Mi consejo a los padres, no engañen a sus hijos. Quizá en este país no se usa mucho, pero hay países que usan que a los niños que le pongan hierba abajo de las camas para que los reyes magos vayan. Los camellos, unas cartas, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Y le hacen un mediante y le ponen los regalos, le ponen lo que ellos entienden, a veces no es lo que pide el niño. Háblele con la verdad, no engañen a sus hijos, no lo críen torpe. Porque, usted cree conciencia en sus muchachos de que quizá hayan días, los años de la vaca gorda y que usted tenga en abundancia para usted regalarle, que se le puede regalar. Pero haga conciencia en sus niños, que ellos entiendan que el día que no hay dinero, ellos no van a recibir regalos. Y, si no los recibió ese día, que están acostumbrados todos los padres a darle a los niños, y usted vio que un día le entró, aunque no sea ese día, esa fecha, hágale un buen regalo. Que ellos vayan entendiendo a cuando hay, me lo dan. Y cuando no hay, no me lo dan. Para que, cuando ellos vean quizá otros niños jugando, y ellos no, porque usted no tiene, está en crisis, porque la crisis llega, ellos no se sientan mal, sino que ellos se sientan bien. Porque quizá, usted consigue el tiempo que otros no tienen, y sus hijos son los que van a estar gozando, y lo del vecino no. Entonces, no le hable de Santa Clona, ni de la vieja Belén, ni de nada de eso. Háblele con la verdad. Sí, así es. Señores, miren, yo me río, me río porque, quiero que la producción, por favor, me dé mi cámara, que lo que voy a hablar, voy a hablar algo serio. Pero yo me río, señores, pero lo que voy a hablar es algo serio. Es cierto lo que dice nuestro invitado. Nosotros ya debemos de dejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de acciones que hacemos, de hablarle a los niños, de que de Santa Clona, y que reyes magos, que los reyes vienen, que le preparen cierta carta a los reyes y a Santa Clona. A veces es bonito, se ve bonito cuando tú ves a un niño escribiendo y desahogándose con una carta, pero entiendo de que también nosotros le hacemos un daño, porque muchas veces nosotros, o los padres, no están en la posición correcta, monetariamente hablando, para quizá regalarle a sus hijos. Y ellos cuando se inspiran y escriben su carta, y usted no puede regalarle nada, pues entonces el daño que le hace, créame que yo he visto muchos niños llorando, porque Santa Clona no le trajo nada en este año. Entonces es un poquito chocante, creo que es mejor hablarle, ¿verdad?, con la realidad y decirle, mira, quien te da los regalos soy yo, Santa no existe. Y mira, mami o mira, papi, este año no hay regalos porque a tu papá no le fue bien hoy en el trabajo, mamita desempleada. Y quizá yo entiendo de que ellos lo van a entender, valga la redundancia. Es mejor hablarle, hablarle claro, porque hubo una niña que preparó su carta y todo eso, y la mamá le habló de Santa Claus y qué sé yo qué. Y la niña le pregunta a la mamá de que por dónde va a bajar Santa Claus si en su casa no hay chimenea. Ella está viendo de que en todas las películas Santa siempre baja por la chimenea y deja el regalo y todo eso. Y la mamá trató de que Santa Claus sabe cómo hacerlo y esto, pero que Santa va a saber cómo él va a entrar. La niña se acostó preocupada y pensando en que Santa no va a saber cómo entrar y preocupada por su regalo, abrió la puerta, señores. Abrió la puerta y la dejó abierta y parece que Santa Claus estaba ese día que acabó de salir de la cancha de la victoria. Porque se llevó absolutamente todo, señores. ¡Ay, señores! Así que háblenle claro a sus hijos para que no vayan a niña y le hagan lo mismo. De que le dejen la puerta abierta y entonces un ladrón se aproveche de todas las cosas. Entonces, ya estamos llegando a la parte final de este programa, así que por favor bríndale tus redes sociales a todo el público. Cómo te pueden seguir y cómo te pueden conseguir en todas las redes. Ya tenemos el corte para el Día del Rey. Ah, sí, sí, claro. Y ese corte está ahí. Miren, en mis redes sociales es fácil conseguirme. En mi página de Facebook es Juan Ariel Brito. Vaya y dele me gusta. En Instagram estamos como ingraytabajobrito90. También estamos en TikTok. ¡Ey! Sí, papá. Vaya y sígame a TikTok. Es casi igual que en Instagram, pero usted le va a quitar el 90. El 90. INGraytabajobrito. O sea, ya cuando tú creaste el TikTok, ¿verdad? Ya no tenía el 90. No tenía el 90. Sí, sí, te lo vendí y te compraste un carro. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, carajo! Ese 90, ese 90 anda por ahí rodando porque son peligrosos. Vendió el 90. Parece como que ahora con 1.115. Ya ustedes saben. Vayan a seguirme a mis redes. El 2023 viene lleno de contenido. No se lo pierda. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar? Vaya y sígame a mis redes. Dele a seguir y suscríbase, ¿verdad? Suscríbase a mi canal Evangelista Juan Ariel Brito. Vaya y suscríbase que viene contenido que lo va a bendecir hasta los ruedos de pantalones. Señores, y hasta aquí ha llegado ya este extraordinario programa Zona Neutral. Señores, pero no te vayas sin antes. Recuerda suscribirte. Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales como Neutral FM. Usted lo encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube y muy pronto también en TikTok porque el Evangelista Caro no va a estar echándonos cosas, ¿verdad? Y recuerde también seguirme en todas las redes sociales como Marcos A. García. Marcos Antonio García en todas las redes sociales. Y mi número de teléfono es 841. Ya voy a ir a puntaña. Señores, ya recuerden de hacer su cita ya para el martes. El martes que viene vamos a dar otro programa. Viene un invitado súper especial. Así que manténgase ahí. Vuelva, suscríbase y active la campanita para que así esté pendiente. Y recuerde que la situación, ¿verdad? O la vida siempre nos va a golpear. Siempre van a haber momentos difíciles. Siempre van a haber momentos incómodos. Siempre vamos a tener ya una área en nuestra vida en la cual nosotros no vamos a querer pasar. Pero es necesario. No hay una forma de nosotros poder evitar ya estos momentos incómodos porque son necesarios. Simplemente cuando la vida te impulse y te tira el vacío, abre tus alas y vuela. Señores, un placer. Let's go.